Bueno, hemos llegado ya al final de esta primera lección en la cual hemos estado viendo a través de las Escrituras lo que en verdad Dios está obrando todavía para con nosotros. Y sin más, pues antes de darte algunos anuncios, quisiera nuevamente presentarte a mi compañera de esta semana que ha estado compartiendo la palabra del Señor junto con un servidor para cada uno de ustedes. Irma. Y muy alegre, Pastor. Muy alegre de haber estado esta semana aquí con ustedes, de haber estado con el Pastor, de haber estado con ustedes allá en sus hogares también. Muchísimas gracias. Y es una felicidad, una felicidad que podamos compartir con ustedes el conocimiento que el Señor a través de su estudio, su palabra nos da. Y que bueno, pues, y de igual manera que esto les pueda servir a ustedes de alguna ayuda para que cuando vayan a sus iglesias, a su reunión de los sábados, puedan ustedes aprender y compartir lo que por su propia voluntad ustedes hayan también estudiado. Bueno, contenta, gozosa, siempre me complazco en estar aquí y agradezco al Pastor cada vez que él me brinda esta oportunidad, ¿eh? Porque es un privilegio, es un privilegio el estar aquí con el Pastor Romero, estar haciendo la exposición de la palabra, ¿eh? Así es de que, Pastor, muchísimas gracias nuevamente. Yo creo que cada agradecimiento siempre es para la honra y la gloria de Dios. Y en verdad que es Él quien nos da el alimento y es Él quien nos sustenta. Amén. Por eso yo quiero invitarles para que en cada una de las iglesias que hoy me corresponden, por decir, la iglesia de Riverside, hoy en día, pues, ha dado y ha entregado lo que Dios nos ha entregado cada fin de semana. Los viernes, con el servicio a las 7 de la tarde y con la donación de los alimentos, frutas, vegetales, todo lo que Dios nos da cada 8 días. Entonces, esta iglesia está ubicada aquí en el 7200 en la Magnolia Avenue. Usted puede anotar, sáquele una foto a esa dirección si vive por esa área y vaya y recoja aquella necesidad que usted puede tener. Y esto es por la gracia de Dios. También los invito para que en la iglesia de Pomona, nuevamente, si usted vive por esa área, saque una foto a esa dirección o tómela con lapicero, como usted guste. Pero vaya, allí a las 7 de la tarde, los viernes, se está entregando este alimento, que sí se les digo de anticipadamente. Porque muchos han llegado a recibir o a querer recibir la comida a las 7. Pero la verdad que nuestro plan no es nomás poder apoyar con este sustento. Nuestro plan con esto es también alimentarles de estas verdades que estamos hablando, de darles el mensaje de Cristo. Acuérdemonos que Cristo no nomás los alimentó, también les dio el mensaje del Padre. Así es de que al momento que usted llegue, quizás estaremos en servicio. Si usted no quiere entrar a escuchar el mensaje de Dios, espere un poquito a que termine el servicio, que el servicio no lleva más que una hora cuarenta y cinco minutos. Entonces, espere afuera, si no quiere entrar o escuchar algo, pues está bien. Dios nos da, recibimos de gracia, de gracia entregamos. La otra iglesia, que también ha dado y está poniendo su tiempo, es la que está en esta dirección. Vuelva a tomar la foto. Quizás usted no viva por ahí, pero tenga algún familiar, amigo por ahí. Mándela la dirección en fotografía y dígale, ve a esta dirección. Ahí están dando vegetales, verdura o fruta. No sabemos qué vamos a recibir cada viernes, pero lo que recibimos, compartimos. Y estamos ahí, ubicados en la 17880 East, en Covina Boulevard, en la ciudad de Covina. Todos son bienvenidos y todos van a ser bien atendidos por nuestros hermanos de nuestras iglesias. Y en cada uno de los ministerios, no puedo decir cuáles ni dónde, pero la otra que yo sé es la iglesia de Saogei. Así es de que todos están cordialmente invitados para que nos visiten y puedan ir a recoger el alimento y al mismo tiempo también recoger el alimento espiritual. Bueno, sin más, Irma, vamos a la oración. Por favor. Y así vamos a dar el resumen de esta semana. Adelante. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque has estado con nosotros toda la semana. Has estado presente, Señor, te has manifestado, hemos visto tu poder, hemos visto, Señor, tu bendición. Hemos visto, Señor, el cómo tú deseas constantemente estar presente en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta lección que hemos hecho el repaso. Y ahora, Señor, terminamos con el día de hoy, día de preparación. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese encuentro contigo. Y que, por favor, tú puedas limpiar nuestros oídos y podamos nosotros escuchar tu voz claramente. Señor, prepara nuestros corazones para el servicio. Prepara, Señor, nuestras vidas y permite, Señor, que durante toda esta semana que hayamos estudiado esta lección, hayas sido, Señor, de mucha bendición, hayamos aprendido más acerca de tu amor, de tu misericordia, del deseo que tú tienes, Señor, en estar presente constantemente. Gracias, Padre, por el privilegio que me has dado a mí de poder estar aquí. Y gracias también te doy, Señor, por aquellos amigos, por aquellos miembros que muy amablemente, Señor, nos dan oportunidad de entrar a sus hogares. Que también, Señor, por medio de toda esta semana ellos hayan recibido tu bendición. Acompaña al Pastor Romero, Señor, en las diferentes responsabilidades. Y de igual manera, Señor, te pido por mí. Manifiéstate, pues, Señor, en esta hora, al abrir tu palabra, para que solamente podamos ver ahí, gracia, sabiduría, esperanza, Señor. Porque tú pronto vendrás por cada uno de nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes y a creer en ti, que eres la fuente de vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Guau. Pues bueno, Pastor, llegamos al final, a la conclusión, al resumen. Y está puesto de tal manera aquí, Pastor, que quisiera leer ciertas cositas aquí. Creo que está muy bien estructurado lo que hemos nosotros repasado esta semana. Y dice aquí así, la pregunta primordial de Dios, ¿dónde estás? Esta pregunta va dirigida a cada uno de nosotros en la actualidad. ¿Por qué razón? Porque en Romanos 3.23 dice que todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Llegó el momento entonces nosotros de dejar de intentar de huir de Dios. Entonces, necesitamos nosotros examinarnos objetivamente dónde estamos en cuanto a nuestra relación con Él y confesar todo pecado que hayamos cometido. Ahí tenemos esa seguridad en primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es de que el intento de Adán y Eva por cubrir esa desnudez con esas hojas de higuera, todas las soluciones diseñadas humanamente para tratar el pecado y la culpa son totalmente inadecuadas y sin valor. La única solución duradera es la cobertura que Él nos ofrece por medio de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Dios hace un trabajo completo. Dios cubre nuestro pecado y culpa. Dios no hace eso. Dios no nos cubre nuestro pecado. sino lo primerito que Él hace es quitar el pecado y luego nos cubre con su justicia. Así es de que el Señor nos ofrece la reconciliación con el fin de salvarnos del juicio que merecemos por nuestros pecados. Dios, muy, muy interesante esto. La lección concluyó con que el Señor viene en breve. E iniciamos la lección con el hecho de que Dios quiere estar con nosotros o la misión del Señor es restablecer con nosotros esa relación que se perdió. Y concluimos con el versículo de Apocalipsis 22 donde dice que Él viene en breve y se nos dan esas promesas para que entonces nosotros podamos tener la certeza de que Él viene por un pueblo. Él viene por ti. Él viene por mí. siempre y cuando nosotros hayamos escuchado, obedecido, hayamos vivido y hayamos seguido los pasos del Señor en ser misioneros y llevar el mensaje de salvación hacia la raza humana que está caída, que está carente de amor y el único que puede brindar la solución, la fe, la certeza, la seguridad es precisamente el Señor. Estudiamos toda esta semana que hay muchas promesas del Señor donde dice yo estoy contigo, no temas, nadie te va a arrebatar de mi mano aunque el padre y la madre te abandonen, yo no te abandonaré, dice el Señor. Así es de que no dejemos al Señor ahora sí que con la mano tirante, pastor, ¿verdad? Cuando Él dice dónde estás, sino adelántate y dice Señor, utilízame, quiero ser formado de acuerdo a tu misericordia crea en mí tu carácter y de esta manera reinar con el Señor por la eternidad porque lo que empezó en destrucción, en separación, volvemos con el Señor en Apocalipsis 22 volvemos nuevamente, ¿a dónde? Al Edén restaurado, con caracteres perfeccionados, con la gloria de Dios, con esa inocencia y seguiremos creciendo en el amor porque vamos a seguir aprendiendo de la fuente de amor, la fuente de vida. Que el Señor nos ayude, pastor, a que podamos formar parte de esos 144 mil que tus manos puedan ser limpias, que tu mente pueda estar limpia, que tus oídos puedan estar ágiles para escuchar la voz de Dios y tomar el mandato y obedecer. Amén, amén. Bueno, yo ahora en vez de leerles una cita del Espíritu y Profecía, creo importante que entendamos el propósito de esta lección. Más que nada los propósitos de Dios. Y para eso, para aquellos que tienen esta lección, Bueno, vamos a leer esto. Ok, gracias Gilberto. Pero quisiera leerles esto. Deja de hablar y empieza a hacer algo. Fíjate. Porque hablamos mucho, pero hacemos poco. O a veces no hacemos nada. Mira cómo dice este escritor de este libro. Bueno, hace años, una de nuestras revistas adventistas publicó una parábola sobre un pantano espantoso. Y escucha esta parábola. Cuando las personas pasaban por el camino que lo atravesaba, a menudo caían en él agobiadas. Los gritos de muerte se oían por todo el pueblo cercano. Era terrible. La gente celebró un consejo en la aldea. A decir verdad, celebró muchos consejos. Se presentaron varias teorías y documentos que analizaban la causa. Y a veces incluso proponían soluciones. Pero nunca se hizo nada. Salvo seguir reuniéndose y hablando. Con el paso del tiempo, los debates continuaron. Se escribieron tesis doctorales sobre el tema. Se invitó a conferenciantes. Se organizaron ventas a garaje para recaudar dinero y poder dar de comer a quienes pasaban tantas horas sentados en esas reuniones. Finalmente, se recaudó dinero para construir una sala de reuniones acústica para que los gritos de los perdidos y moribundos no interrumpieran los debates que se estaban llevando a cabo. Pero nadie hacía nada para ayudar a los que estaban en apuros. Y nadie hacía nada para evitar que se perdiera más gente en el pantano. Se limitaban a hablar. La iglesia en general y tu clase de escuela sabática es, en particular, no quieren ser como la gente de ese pueblo. Nos gusta dedicar tiempo a orar, pensar, compartir y analizar. Pero, ¿anhelamos ir más allá y verdaderamente hacer algo por los que nos rodea? ¿Queremos marcar un impacto en nuestra comunidad y en todo el mundo? ¿Queremos que la obra se termine y que Jesús regrese? La guía de estudio de la Biblia para adultos de la escuela sabática de este trimestre propone centrar la atención en salir y hacer algo. Analizaremos muchas historias bíblicas maravillosas. Leeremos las experiencias e ilustraciones emocionantes. Aprenderemos acerca de recursos disponibles que nos ayudarán a alcanzar a nuestro prójimo. Especialmente a quienes no tienen un trasfondo cristiano. Pero esas solo serán maneras de instruirnos y motivarnos. El verdadero énfasis, la verdadera esencia de cada lección, es lo que se compartirá el jueves de cada semana. Un desafío para salir y hacer algo de verdad. Te das cuenta, te das cuenta. Y es verdad, hay a veces que en la iglesia nos pasamos hasta cuatro horas en una reunión, en una junta, haciendo planes. Pero a la hora de que se terminan los planes, no hay nadie que quiera hacer algo. Porque aunque trazamos gastos, acomodamos y hacemos top planes, En verdad, y el propósito de esta lección es llevarnos a entender y comprender la obra que Dios está haciendo todavía después de tantos años para nosotros. Pero ¿cuál es la obra que tú y yo estamos haciendo para aquellos que no han conocido al que tú ya conoces? Entonces, ¿quieres tú ser parte de esta misión de Dios? No para hacer planes, sino para realizar la obra de los planes que ya el Señor nos puso en su palabra. Espero que hagas estos comentarios en tu Escuela Sabática de mañana y que así puedan hacer mejor la obra y no tantos planes que lleva el tiempo y el cansancio de aquellos que se sientan por horas para hacer los planes. Y al último, ni un alma se recoge del mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde y un hermoso y bendecido sábado.